conmigo porque es algo importante y es que a través de las ferias Warmis se pretende reunir a varias mujeres de las parroquias de Cuenca como Sayausí, Molleturo, Chaucha, Checa, entre otras, como una actividad para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural y su participación en las actividades productivas con la sociedad. Además busca el desarrollo de cada una de ellas y la reactivación económica de este sector alcanzando metas, tanto que les permita llevar el sustento a sus familias como ofrecer sus productos a los ciudadanos. Para quienes deseen visitar la Feria Warmis veamos la siguiente nota para conocer más detalles. Warmis es como se denomina la feria que se desarrollará por el Día de la Mujer Rural y en la que participarán mujeres de las 61 parroquias de Cuenca, de manera tradicional y sostenible con la finalidad de dar a conocer su trabajo cotidiano y en otro contexto. Revalorar, reconocer el trabajo de la mujer rural, en nuestro caso, en nuestro país, de la mujer campesina en el espacio público y en el espacio urbano, proveyendo los alimentos a la población, de seguir sosteniendo la cultura y además de artículos de necesidad básica como es el tema del alimento y también el abrigo. Ellas expondrán sus artículos, productos, alimentos y artesanías, posibilitando un acercamiento entre el campo y la ciudad. Enheladas, quesos, chocolate, tendremos también en las artesanías, ellas son tejedoras de lana, de toquilla, entre otras cosas más y pues también sus productos que sacan directamente de la tierra, estamos hablando de productos frescos, hortalizas, entre otros más. Para quienes deseen apoyar y asistir a la feria, se realizará este 15 y 16 de octubre y contará con todas las medidas de bioseguridad. Van a haber alrededor de 100 carpas en los dos espacios, el 15 y 16 al mismo tiempo, en la Casa de la Provincia y en la explanada de la EDEC, que queda a una cuadrita justamente del Parque San Blas, van a estar cerquitos los dos sitios como para tener la oportunidad incluso de mirar toda la participación, la participación ampliada de las 61 parroquias y también pues entre ellas, un espacio social que en las comunidades y por el día a día, la rutina de trabajo del día a día, es más complicado tener. Debido a sus actividades familiares, muchas de ellas no pueden trabajar a diario fuera de casa. Por eso crear sus productos y luego poder venderlos, se convierte en la mejor opción para llevar parte del sustento a sus hogares.